El gobernador Sergio Casas recibió en el despacho federal a la Ministra de Salud Jody Díaz Bazán y a su equipo de trabajo para felicitarlo por el premio que recibió La Rioja de la Universidad y Salud por las políticas sanitarias aplicadas y centradas en la disminución de la mortalidad infantil. El premio que ha recibido el Ministerio de Salud Pública de la provincia de La Rioja en virtud de las políticas públicas aplicadas durante estos dos años de gestión. Así que la verdad que un gobernador comprometido con la salud pública, este premio es a su gestión. El Parque Eólico Arauco se quedó con la licitación del Renovar 2.0 por 100 MW que se suman a los 195 adjudicados en rondas anteriores. De esta manera, el emprendimiento riojano de generación de energía limpia va camino a convertirse en uno de los parques eólicos más grandes de Latinoamérica. Se realizó el cierre de los cursos juveniles de capacitación 2017 con la entrega de los certificados. Superando ampliamente las expectativas, este año, Juventud capacitó a más de 1.500 jóvenes de distintos puntos de la provincia. Del Moral felicitó a los jóvenes y los instó a seguir por el camino de superación. ¡Gracias!